La decisión temporal de Trump de prohibir la entrada a refugiados e inmigrantes de países de mayoría musulmana ha generado gran preocupación entre los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores y Desarrollo. Por ello han respaldado una enmienda oral a un informe no vinculante sobre la gestión de los flujos de inmigrantes y refugiados, considerando que se trata de decisiones discriminatorias y gasolina para los discursos anti-inmigración de los xenófobos. Una idea que apoyaron los eurodiputados españoles Elena Valenciano del Partido Socialista y Agustín Díaz de Mera del Partido Popular. Llamamos a la acción urgente de la Unión Europea para que reaccione ante estas decisiones que creemos que son de un nivel muy lesivo. La enmienda me parece absolutamente necesaria. ¿Necesaria por qué? Necesaria porque está conculcando la Convención de Ginebra lo que ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos y está conculcando el derecho humanitario internacional. En ese sentido, por lo que respecta a la Unión Europea y sus gobiernos, reclaman que el viejo continente tenga una voz fuerte y común en la defensa de un sistema que proteja a todas las poblaciones afectadas. Este miércoles se incluirá en el Pleno un debate extraordinario sobre las medidas de Trump en el que se espera que los grupos políticos suban el tono contra el discurso antimusulmán y en contra de la Unión Europea del nuevo presidente de Estados Unidos.